estamos en vivo estamos en vivo qué tal chicos qué tal cómo están es un gusto como siempre saludarlos ya en este sábado de la tarde en el cual estaremos jugando nada más y nada menos que resident evil village la parte 5 en la cuarta parte que fue la anterior destruimos a lady dimitresc y hemos pasado a otra vez hemos pasado nuevamente está en el pueblo en el cual se nos está encargando encontrar una casa con chimenea roja para poder saber cómo rescatar a nuestra hija bueno más que nada cómo salvarla porque nos dimos cuenta de que la han partido en pedacitos y ya tenemos en nuestras manos la parte de su cabeza en un frasco y es algo muy retorcido pero al mismo tiempo me encanta cómo están poniendo este tema de que oye hay una secta al parecer que todo gira en torno a la sangre y ahora tu hija tiene parte del poder de ello no lo sé está muy muy raro todavía todavía no logro encontrar las partes del rompecabezas para hacer que encajen y obtener una historia coherente pero vamos llegando a ello muchísimas gracias a felipe hernández que fue el primero en comentar diciendo hola juan qué tal felipe cómo estás hermano bienvenidos al stream cómo te va qué tal va tu sábado por la tarde el mío apenas va iniciando porque ayer me ocupé con unos amigos vinieron aquí en la casa me dormí por eso de las 5 de la madrugada desperté temprano para despedirlos después me quedé un poquito más tarde despierto vengo desvelado pero esos son mejores días no cuando puedes pasarla con tus amigos relajarte un rato voy a prender el aire porque está bastante calor relajarte un rato y pues bueno ya estamos aquí tengo el tiempo libre por fin para poder hacer stream de este juego que me ha encantado de principio a fin así que qué les parece si vamos ya a comenzar para ver en qué nos quedamos y avanzar rápido en la trama más permíteme cerrar unos pocos programas que tengo aquí de fondo que no voy a ocupar listo ahora también por favor díganme si se está yendo muy lento el stream porque ahora últimamente mi internet perdón se ha estado esté yendo y viniendo ayer tan solo se fue hace no perdón se fue como por 34 horas seguidas como que vale la duré bastante sin internet y ahorita si tardó mucho en poder conectarse en facebook para yo poder hacer stream entonces tengo miedo de que se va a desconectar muchas gracias a eric gonzález por toda la guerra y qué tal cómo está suena bienvenidos al steam carnal vamos a darle encargar nuestra partida y nos quedamos aquí hardcore claro que sí venga estoy estoy muy emocionado porque ya tenemos muchas cosas este a la mano tenemos el inventario este casi casi completo tenemos la sniper la escopeta la pistola granadas minas todo con gran cantidad o sea no estoy escaseando de balas de municiones y a pesar de que lo tengo en el hardcore hasta ahorita me he puesto el chaleco de valiente y disparo unas cuantas veces unas 34 y ya después cuando yo creo que el enemigo está a punto de morirse saco el cuchillo ya comienzo a cuchillarlo y a moverlo de un lado para otro para poder avanzar y gastar la mínima cantidad de balas posible hasta ahora ha funcionado vamos a ver si esa estrategia se puede quedar en este run muchas gracias a brandon bustamante por tu like brandon qué tal hermano cómo estás bienvenidos al stream qué tal cómo está yendo en esta tarde del sábado sabroso que generalmente los sábados son los días en los cuales nos juntamos todos en amigos en la noche ya me conté ayer porque este hoy no se puede muchos de mis amigos se iban a ocupar así que pues bueno nos contamos ayer y ayer fue el viernes sabroso dice brandon mi querido amigo cómo estamos saludos desde me dijo qué tal brandon cómo estás estoy de maravilla muchísimas gracias por preguntar y tú qué tal yo espero que te encuentres igual de maravilla que estés teniendo un día exitoso todo al máximo y qué bueno que en general el fin de semana sea algo asombroso para ti carnal tanto hoy como mañana también porque venga tenemos toda la semana este con estrés trabajando haciendo esto haciendo aquello entrega proyectos oye te habla para esta junta dependiendo de qué estás haciendo si estás trabajando o estudiando en la universidad prepa lo que tú quieras entonces yo entiendo que sea bastante cansado y que ya esperes con ansias y fin de semana para poder relajarte lo entiendo bastante bien entonces realmente espero que este fin de semana para todos ustedes sea uno en el cual puedan relajarse sentarse tomarse un tazón de palmitas y estarme viendo a mí o cualquier otra cosa que usted les guste y disfrutar de su tiempo libre y por mi parte hablando de cosas que estamos viendo ayer comencé a ver la serie de anime de netflix que sacaron no recuerdo muy bien el título completo pero tiene ragnarok en su nombre que es una pelea entre los dioses y los humanos y está wow muy muy padre no lo he terminado de ver me quedé en el capítulo creo que 8 más o menos y wow está increíble tanto la animación ustedes chicos están viendo algún programa actualmente alguno que ustedes les llame la atención ah por cierto por favor recuerden compartir el stream para llegar a más personas ya que facebook no es muy bueno alertando a mis seguidores de que oye ya está esta persona que tú sigues ya está en línea no te lo pierdas facebook es como que pasa una hora pasan dos es como que ah oye sabes que este tipo acá inicié el stream hace dos horas sé que te gusta así que por si quieres ir a verlo y es como que ah se tarda bastante en avisar así que chicos realmente se los agradecería de corazón ahora tal parece que tengo que lanzarme del techo vamos a matar a estas gallinas porque si bien leí por ahí con esto te puedes hacer este comidas que te ayudan dándote ventajas permanentes así que vamos a matar este pollito vamos a matar este otro no no corras no corras ahí está perfecto hemos agarrado el pollito esto parece que está cerrado esperemos que no sea por alguna buena razón ah ok es un pequeño shortcut perfecto ya 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 he estado aquí antes una tabla es lo que me gusta siempre los juegos de Resident Evil hay alguna parte en la cual tienes una puerta cerrada y tú dices ah vaya me pregunto a dónde llevará y avanzas y resulta que es un atajo para que tú en el área que tú avanzaste puedas regresarte a guardar obtener tu inventario lo que tú quieras es algo muy muy padre ajá cristal grande perfecto la exploración sigue apoyándonos y es que hay algo que nunca se me ha quitado a lo largo de mis años jugando videojuegos es que me encanta siempre buscar cada esquina cada detrás de alguna este como se dice cascada debería haber algo mira otro otro atajo a la plaza principal perfecto ay no 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 te cierres ahí está perfecto esa es la casa al parecer chimenea roja esa es la chimenea roja como soy del tónico no estoy seguro de si sea esa o no así que vamos a ver qué tal hey muchísimas gracias a Alejandro Ibarra hey qué tal Alex cómo estás hermano bienvenidos hasta la Steam es un gusto enorme como siempre al verte por acá cómo estás qué me cuentas un lolcito más al rato o qué vamos a al parecer tengo que bajar vamos oye Alex dice Halo 3 legendario o qué bro la verdad creo que ya lo había comentado antes durante este el stream pero Halo es uno de esos juegos que sí quiero jugar que sí he intentado jugar pero en legendario como tú dices es el primerito Halo 1 porque mi hermano tiene la este Master Chief Collection en el Xbox y yo tengo esa maña de que cada que juego un juego nuevo tengo que ponerlo en difícil sea lo que sea no me importa para que me dure más para forzarme a mí mismo a ser bueno en él y Halo es el único juego el cual no puedo cruzar por más que lo intento siempre me matan de un balazo de dos o tres y yo por más que quiero matar a los enemigos más que nada a los brutes les tengo que dar todo el clip este tengo que hacerles todo el clip para quitarle el escudo luego tengo que cargar y hacer otro para matar a uno solo entonces son dos clips por bruto y y claro que no se muere ahí está por supuesto que no se murió con una bala de sniper a la cabeza 1 de febrero han sacrificado perdón he sacrificado a dos cabras para madre Miranda debería leerlo con acento de viejito o a ver 3 de febrero no 3 de febrero le he ofrecido lana a madre Miranda me ha pedido que le busque una lista de drogas y herramientas en los próximos días me pregunto para qué 8 de febrero no hay mensajes de madre Miranda el ganado no para de armar jaleo 9 de febrero me han ordenado que lleve los objetos a la cueva de la iglesia al amanecer pero lo que vi allí me dio miedo las cuatro jerarcas estaban allí y madre Miranda sostenía a un bebé susurró algo y tocó al retoño no pudo explicar bien lo que vi pero el bebé se transformó en un cristal blanco después ella le no pude evitar preguntarle acerca de lo que había visto y por qué haría tal cosa madre Miranda me sonrió es la elegida volverá a su forma original no importa cuál sea su destino después le dio a cada jerarca una parte del cristal en un frasco y se fueron me olvidé de inclinarme ante madre Miranda antes de irme todavía estoy temblando ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es esa niña? wow entonces ahí está nuestra niña nuestra hija Rose la convirtió epa porque suena mucho cristal la convirtieron en un cristal y le hicieron pedacitos y cada enemigo tiene una madre Miranda tiene la cabeza digo madre Miranda esta Lady Dimitres tenía la cabeza me imagino que los demás tienen en las demás extremidades la llave alada es solo una de las piezas se necesitan tres piezas más para completar la llave ah ok entonces tengo que combinar la llave aquí estás interactuar se ha combinado con la llave la llave de cuatro alas perfecto hay que ver al duque otra vez dice Alejandro quisiera ver que jugaras el Darkest Dungeon oh el Darkest Dungeon creo que ese si lo tengo porque lo dieron gratis en Epic Games pero no me he dado el tiempo de bajarlo si le he querido jugar porque lo he visto muy en rebaja en Steam y que tiene muy buenas reseñas así que tal vez lo baje para el siguiente tal vez para mañana que es domingo de hidratación ¿qué les parecería? oye este Alex ¿cómo se está viendo el stream? ¿se está viendo bien? porque como comenté hace rato hace perdón anoche se fue al internet durante por cuatro horas y esta mañana tardé un poquito en hacer stream porque no se conectaba a Facebook entonces ¿se está viendo bien? ¿se está viendo fluido? no se corta vamos a ver he encontrado estas paredes ahora me diga cómo arreglar esto como dijiste lo que dijiste se despejate primero debes usar esa llave y colectar todas tus pequeñas flasques ¿dónde están los restos de ellos? hay cuatro en total tienes el uno y los otros lords tienen el resto ¿Lords? lords viene la parte de historias madre Miranda es el rector calcular de esta ciudad cuatro lords sirven debajo de ella ok el primero ya conociste la señora Demitrescu el segundo vive profundo en un valle de misto el dolemaker Donna Beneviento ¿aun de sus compañeros vuelve de ese maldito lugar? el tercero es Moreau una persona de la piel que vive en el reservor past the windmills ok Se dice que no es el único monstruo que vive en esas luces. El cuarto y más peligroso es Heisenberg. Heisenberg. Que trabaja en su fábrica en el puerto de la ciudad. Y el proyecto. Vamos a decir que partes de la imaginación humana son mejor dejadas a la sola. ¡No! Ok, nos acaba de dar un mapa de lugares en los cuales tenemos que ir. Y al parecer también pequeños cofres de tesoro. Que no hemos abierto o que no hemos encontrado. Está muy muy padre. Este debería poder abrirlo. Esta es una macro explosiva. Colección del maestro. Reliquia de Luisa. Bueno, al menos nos está dando una pequeña pista. ¿De dónde encontrar este expolio del caníbal? Tesoro bajo lo fuerte. Dice Alejandro. Se ve muy bien. A veces baja la calidad, pero es misel creo. Ok, perfecto, perfecto. Con que sea bien estoy más que feliz. Un arma explosiva. Se tiene que estar... Sí, por acá. Tengo que regresarme y ver si lo puedo... No. Está por acá. Porque no puedo entrar a esta parte del pueblo. Todavía no he llegado a ella. Si realmente deseas salvar a tu hija, debes primero agarrar las cuatro flasques. Te daré un favor personal. He marcado las localidades del Señor en tu mapa. Algunos heredores aún se muestran en esta ciudad. Estoy seguro que cada uno se proveerá de gran utilidad a ti. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Por qué, es todo parte de nuestro servicio de clientes de primera clase. Por favor, venga de nuevo pronto. ¿Puedo elegir algo? Ah, sí, tengo. Tienes algunos ingredientes de calidad y traeslos a mí. Esto nos da un buff, este... No temporal, sino que un buff, este... Ay, ¿cuál es la palabra? Permanente. Sí, es cierto. Pescado en hierbas. Efecto aumenta la salud ligeramente y permanentemente. Ah, esto es lo que me temía, bro. Tenía tres pescados y uno lo vendía a este Duke. Me hubiera gustado tenerlo otra vez. Tengo espollo bestia. Reduce el daño permanentemente al bloquear. No soy muy bueno bloqueando. De hecho, hasta ahora no he bloqueado casi nada. Pero hice permanentemente bloquear. Mi Titei de tres sabores. La salud aumenta permanentemente. Pescado, pollo, bestia. La salud aumenta en gran medida permanentemente. Me conviene mucho esperarme a recolectar tres bestias. Porque tengo dos. Dos de bestia, tengo varios pollos y me falta una ave jugosa. No sé de dónde encontrar eso, pero ahora te veo de dónde. Este, pescado, bestia, carne de salada. Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Es el mal de peste. La velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Esto tampoco está muy mal, eh. Pescado de primera. Todo es permanente, pero... Ah, qué me conviene, qué me conviene. Decisiones, decisiones. Podría esperarme hasta encontrar lo que sería otro pedazo de bestia y una ave jugosa para poder esto. Aumentar la salud en gran medida porque es lo que realmente ocupo, aguantar más golpes. Por otro lado, también me conviene muy bien tener esto para poder bloquear este ataque. Sin embargo, yo no sé mucho de bloquear, yo sé más de morir a un lado, morirme a otro y ya. Creo que me voy a esperar esta vez. ¿Te puedo comprar comida? No, tengo que ir a casarlos yo. Ok, ok. Pues vale. Vamos a ver qué más puedo hacer aquí. Tener hambre. Tener hambre es tener vida, dice Duke. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Pistola nivel T-150. O sea, esta pistola sigue siendo más fuerte que la mía. Pero... Es automática. Y eso es lo que no quiero. O sea, no quiero una pistola automática porque se va a comer las balas así de volada. No lo sé. Creo que me voy a quedar con esta, al menos por ahora. Y... Una disculpa si llegan a aburrirse en lo que estoy aquí, pero es que realmente tengo que pensar muy bien en mi estrategia. ¿Cómo quiero avanzar de aquí en adelante? Porque los enemigos solamente se van a volver más fuertes. Si yo tengo que usar mi ingenio, todo lo que tenga en mi mano para poder sobrevivir. Hasta ahora, la decisión de ponerle el daño absoluto a todas mis armas, has probado ser la decisión correcta. Pero por ahora vamos a vender esto, cristal grande. Esto se puede combinar, entonces no lo voy a vender todavía. Esto es todo una inversión, Ethan. Vamos a dejarlo así. Si lo digo... Si lo digo... Si lo digo... Ok. Venga, ahora... Espérate, espérate, espérate. Ahora, si quisiera... Venirme... Para acá... Pues para aquí. Llave de Nonato de cuatro alas. Debería poder pasar por este lado. La llave no encaja La puerta está decorada con una criatura de cuatro alas What? Pero si tengo esa arma Llave de cuatro alas Este Si pues debería ser esta, no? Ah, pero es que este es un cuervo Le falta algo en medio El Kunitsigne Llave Dimitresc No Ok, entonces ¿Para dónde? El puente Puerta mecánica Hay una puerta mecánica por allá Arma explosiva ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? Ok, Llave Dimitresc ya quedó Ya está libre Al parecer Tenemos que irnos Contra esta cosa El venimiento ¿Qué camino seguir? ¿Qué camino seguir? ¿Este? Ah, acá está Sí, pues este Dice Pero si juegas Solo al rato me mandan Claro que sí, hermano Yo te voy a mandar mensaje para jugar Lo más seguro es que la noche le dé Listo Hey, Luis CKM ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido seas al stream No, aguanta Antes de avanzar Debería irme Por ¿Cuánta? ¿Qué es esto? Seis alas Aquí un tesoro Reliquia de Luisa Colección del maestro Candado Espera, para acá sí puedo irme Vamos a agarrar todo lo que he dejado atrás Para poder avanzar Porque esas cosas Se deberían poder vender Y me va a medir muy bien Tener todo el dinero Que sea posible ¿Es para acá? Para allá no puedo entrar Debería estar cerrado Sí, cerrado Entonces, para acá ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No Me pasé Me pasé Creo que tengo Es que aquí está El pinky tractor En medio Sí, tengo que darle Todo a la vuelta Ok, ok, ok Vamos a... Ah, no Sí está yendo bien Por este lado Hola Este es el tipo ahí muerto Yo sí que juego se ve muy, muy bien Ahorita lo tengo en gráficas tipo patata Porque si le subo las gráficas Se va a poner muy, muy lento El streaming No quiero nada de eso Entonces Pero incluso así Se está viendo muy bien ¿Ustedes qué opinan? Ah, tampoco puedo pasar Por esta cosa de aquí Chihuahua Chihuahua No La única manera de poder pasar Para este lado sería Sí, por esta puerta Sí, por esta puerta Y no se puede Ni pedo Pero ya había llegado a esta parte ¿Qué no? No recuerdo por dónde me fui Creo que Sí Fue sacándole toda la vuelta Por este lado Por las huertas Ah, no recuerdo cómo fue que llegué a esta parte Pero ya he llegado a esta parte antes ¿Quién sabe? No, en este momento no recuerdo cómo Pero Bueno Olvidémoslo Vámonos por esta cosa Que está hasta acá ¡Hey, chicos! Uno de mis moderadores ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo te va? Vamos a agarrar esa cosa Que dejé atrás Que está por los maizales Y eso realmente no Ah, no me quiero acercar Porque están esas cosas voladoras Que nomás andan ahí Viendo que te pican Y es como que Pero bueno ¡Hey! Ah, fue Capi ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo andas, hermano? Oye, Capi ¿Algún tip que me puedas dar? Oh, aguanta Esta puerta no la he abierto antes ¡Ja, ja! Ven, chicos De algo sirve dárselo ¡Hey, pollos! Vamos a hacer un McDonald's aquí Dame un pollo Dame un pollo Dame un pollo Pollo ¡Ja, ja, ja! Pobrecitas, bro Me da cosa ver cómo corren ¡Ay! Munición de pistola Muy bien Dicen ¿Qué vas? ¿Qué tal, Capi? Voy desde La parte en la cual Ya reconecté la cabeza De Rose La hija Ya me dijo Duke Que la partieron En varias ¡Oh! Ya me dijo Duke Que la partieron En cuatro partes Y que cada Este Lord Tiene una Así que ahora Me estoy dirigiendo Contra la La marioneta La puppeteer Esta No No está chingadera Esta cosa de acá Desvenimiento Pero primero Ando explorando La aldea Para ver Qué es lo que dejé Atrás Para poder venderlo O hacerme con ello Ok Creo que ya Agarré todo De esta área No se ve Que haya más cosas Vámonos Ahora sí Vámonos por el maizal Y a ver Qué es lo que hay En el pozo Que está ahí Lo que no me gusta Es que tenemos A estos enemigos Que Van a andar aquí De Mañosos Cero miedo 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 Otra bestia Wow Jajaja Acércate Ay no La bestia La bestia La bestia El cerdo Ese que me está O sea Claro Puedo seguir a pelear Con un cuchillo O sea Con esa cosa Pero esta Esta madre Cómo la mando Tengo que matar Tengo que matar a esto Primero para Ay se juntaron Se juntaron Se juntaron Se juntaron Se juntaron Se juntaron Uy 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 Pinche cerdo Uy 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 Se siente muy Muy Jajaja Es feo Que estén persiguiendo ¿Qué quieres tú Hombre? Méndigo cerdito Ya muérete Que me quiero gastar A la escopeta Matando a esta cosa ¿Cuánto puede aguantar Ese méndigo cerdo Bro Eso es eso Muérete 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 Ítalo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ítalo Bienvenidos al stream ¿Cómo te va? Muérete ya Muérete 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 Cerdo Feo Se amontona Se amontonan Se amontonan Se amontonan Pero me rehúso A gastarme más balas Sí, sí ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Sí Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ya, 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 agarré esta madre Vámonos, 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 vámonos Ay, me alcanzó a pegar Me alcanzó a pegar, me alcanzó a pegar Me alcanzó a pegar Bendigos monos Ok, ese último lo tengo que matar Tengo que matar, venga, ven por mí Dale Ok, granadas de tubos Son tres, bro, eso sí estuvo muy bien Qué bueno que me... Ey, ey, ¿dónde estás? Ven Ven, ven, ven Ahí estás Die Puro cuchillo, dice Lo sé, lo sé Ahí está, me rehúso a gastarme balas en esos enemigos La verdad Porque son simples Solamente es de darte la vuelta Correr de un lado para otro O ya, con el cuchillo Venga Ahora, según el mapa Aquí hay un tesoro Ajá, ese te refieres Allá está Collar de Luisa Me pregunto Me pregunto si este collar es el que se puede combinar con... Ah, no No, no se puede Y se como en todo un pro Así es, hermano, como en todo Oh, munición de pistola Oh, pero que son... Uf Uh, bro Estuvo... Ah, ja, 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 ja Munición de Magnum Al chile Al chile Estuvo muy bien Que me haya regresado para agarrar todo esto Perfecto Y nada más Cuántas cosas dejaron aquí, eh Cuántas cosas dejaron aquí Ok A ver, según esto Hay más espacio por este lado Pero no se puede pasar No, no se puede pasar por allá Ni pedo Vámonos Ah, sí se puede Ah, es una cabrita Es una de esas cabras Pero no la alcanzo a ver Tengo que dispararle a través de esto Ah, allá te vi Ahí está 90 balas de pistola Tenemos 100 balas en total Contando nuestro clip Perfecto Hasta ahora vamos muy bien, chicos Vamos muy, muy bien Tenemos mucha munición Tenemos muchos recursos Que no se lo están agotando Ahora sí, vámonos Chicos, por favor recuerden compartir Si me ayudaría bastante Que lo hagan No tanto en nuestro grupo, ¿verdad? Porque veo que siempre lo comparten Pero en nuestro grupo es como que Ah, o sea, sí se agradece ¿Verdad? Pero también en otros lugares No sé, en su perfil Para que lo vean a tus amigos En otra página de streamers Donde sea Por favor Se los agradece De todo corazón Ya que nos estamos acercando bastante A la meta de ser 2200 Estamos muy, muy cerca Solamente 26 más No, 25 más 25 personas más Y ya somos 2200 Entonces, por favor Ayúdenme mucho A llegar a esa meta Por ahora No, cerrado Vámonos ahora con el tuqui Ahora sí, vámonos Porque ya agarré todo lo que tenía que agarrar de aquí Simón Vámonos Ahora Mi inventario ya se está llenando Ya me vendría bien un poquito Bueno, ampliarlo al menos un poco Voy a utilizar mejor el espacio A ver Ahí está Sí, nada mal Nada mal Vamos a comprar como quiera Tengo ley para dar y regalar Así que no pasa nada Hasta la próxima Así será Duncan Digo que, perdón Y seguí siendo Duncan No, no, sí Vámonos Oye, Capi Tú que ya jugaste este ¿Qué opinas de la pistola que te dan? De esta La que es automática M1-9-11 automática La verdad A mí no me gusta que sea automática Porque va a gastar más balas Pero Tiene un poquito más de potencia Que esta pistola ¿Tú qué dices? Ey, Mateo ¿Cómo estás? Dice Juanito Mateo ¿Cómo andas, campeón? Bienvenido a ustedes al stream Siempre es un gusto enorme verte Ok Ya hemos llegado a la parte de los títeres Me pregunto si también puedo comerme estos No, no voy a disparar No voy a gastar más balas en ellos Muchos títeres ¿Cuánto puestas a que hay algo colgado? Aquí oculto Se escucha que hay algo colgado aquí oculto Te lo apuesto Te lo juro Te lo juro Que aquí debe haber algo oculto Porque como hay muchas ramas Es fácil Esconder algo ahí dentro Pero bueno A lo mejor ahí estoy pensando de más Y no hay nada No, ok Esto es como que Para dar vuelta De acuerdo El camino correcto era este Muchos títeres Arriba Oh, esa cosa está Chañicos Sí, sí, güey Ah Esto no me gusta para nada Cada vez que hay un puente así con niebla Me recuerda a la película de Jurassic Park La 3 En la cual están en un Este Ah Es igual Un puente similar Y en el otro lado Hay un pterodáctilo que va avanzando Y ahí es como que Hola Así me lo imagino Oh, 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 oh Si ya las he estado cazando Y agarré varias ¿Por qué no agarrarlas Todas las que vea? Las cabritas estas, eh Chancy desbloquean algo Este Útil Ethan ¿Qué? ¿Es Mia? Ethan Ven conmigo Hay algo que tengo que decirte ¿Mia? ¿Qué está pasando? Va a ser un títere 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 Cerrado Rose Feels Un títere Oh Ethan No te acerques No te acerques ¿Qué coño es esto? No 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 Esto no puede ser real Ok, esto no puede ser real Si, ya te lo digo yo Es un títere Es un títere No me digas que ya tan rápido Vamos a pelear contra un jefe ¿Neta? ¿Neta? O al parecer si ya tan rápido What Pero eso es muy, muy corto O sea, what Ah, venimiento 1987 a 1996 Ok Ah Mía Mía venimiento Es lo que me está intentando decir Mía venimiento Ah Fred from the vines of flesh She now walks the valley of death Libre de las ataduras de la carne Ella ahora camina por el valle de la muerte Dice Kenji Hola JTB Gaming ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Kenji? ¿Cómo estás, mano? Pues nada, aquí de maravilla Es un gusto enorme verte ¿Cómo estás, campeón? Bienvenida Mi seguidor estrella ¿Cómo estás, campeón? ¿Estoy perdiendo? ¿Son misiones? Tal vez No sé Llega un punto en el cual Reconoces mucho A las personas que te siguen Este Seguido Válgame la redundancia Que vienen aquí constantemente Día con día A verte A saludarte Y Kenji y Italo Son ustedes parte de ellos También Mateo Capi Chicos, muchas, muchas gracias Por su preferencia Por estar aquí conmigo Por regalarme al menos unos 5, 10, 20 El tiempo que se quedan aquí conmigo Muchas, muchas gracias Danos tus recuerdos Ah, ya sé a qué te refieres La foto de familia ¿Qué pasa? ¿Están en el suelo? No, alguien se la llevó Alguien se la llevó No juegas que ya está rápido Ya está rápido Llegamos con otro jefe What the? Eso es demasiado rápido, bro No está durando nada el juego Bueno Estoy hablando de más Porque todavía no estamos llegando Todavía no hemos llegado a eso Ok, ya estoy aquí Ah, perdón Dije, ¿dónde está el botón? Del botón en botón Ya, aquí Le estaba dando la espalda Todo este tiempo Estos elevadores no me gustan para nada Porque, ah, hijo de tu pinche madre No, 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 no No, no, no Hijo de tu pinche madre Porque te puede llegar Por ambos lados A mí no me vas a agarrar desprevenido A mí no me vas a agarrar desprevenido Ahí está Sí, ¿quién llegas? Crack, mi amigo de por vida No, hermano Claro que sí Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Ah, ok Hemos llegado ya al castillo De esta tipa O su mansión Creo que sería mejor Wow ¿Algún día ir de viaje A una de estas casas? Agarrar Algo oculto Al parecer no Sobres Ya aquí dentro No debería de De Delegarse tanto Un zapato con un hilo Dorado Dice Oh, no, Juan Se me atrapa No, chicos Ah, perdón Espero que con esto ya sea un poquito mejor Dice Se atrapó Mucho, mucho, mucho A ver Ah, sí Aquí dice Que los frames se cayeron hace Dos minutos No, hace 25 minutos Hace un minuto se intentó Ah, ok, ok, ok Esta es la mejor parte Y se anda atrapando ¿En serio? Ah Sí, aquí dice que Se está Este, desconectando Me imagino que porque mi hermano Está en la computadora al mismo tiempo Ok Díganme si ya se Ya se ve mejor ¿Ya se volvió a A ver fluido? Díganme que sí Para poder ir avanzando Y si a lo mejor parte Cerrado No, pues esto no se rompe Vamos a checar Me muevo bien Corro bien lento No manches No me había dado cuenta de eso hasta ahora Corro lentísimo, bro ¿Cuánto puedes sacar esta Tengo que dispararle a esa cosa? Es como una campana, ¿no? Va a ser igual Va a ser igual Hacer o sonar las cinco campanas A ver si va a ser igual Dejate, es una casa muy bonita Está muy bien adornada Yo quisiera tener esto en la mía O sea, un salón delicado Únicamente a A la sala de estar Tipo Mesa para comer Libros Hay que quitar las muñecas Esas no Yo no quisiera tener nada de eso He visto suficientes videos de terror En los años 2005 Para saber que Deber muñecas de porcelana En tu casa Siempre es una muy mala idea Sin excepciones Oye, ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer Solamente estoy entrando a los cuartos De un lado para otro Chicos, ¿se ve mejor el stream? ¿Dejó de trabarse? Creo que sí Y salto, miedo A lo desconocido, claro A ver, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Si es por aquí? A ver, aguantame Antes de entrar a ese elevador Que claramente se ve que sí es por ahí Déjame regreso a checar La sala principal de la casa Para ver qué onda Porque Ni siquiera me subí Las escaleras Perdón Ah Está muy hermosa Esa cosa No, está horrible ¿Por qué hacen muñecas así de feas? ¿Qué les cuesta hacer una muñeca así Bonita? Tipo una Barbie La Barbie no da miedo Que yo sopa Hasta ahora la Barbie nunca me ha dado miedo a mí Espero que no haya gente allá afuera Que le esté dando miedo Una Barbie o algo así No nos puedo romper Aquí tampoco hay nada En el techo no hay nada Aquí Nada Es completamente extraño O sea, hicieron todo este lugar Ah, no, sí, hay algo Nada más para cerrar Hicieron todo este lugar gigantesco Que tiene muchos cuartos Pero Bueno, a lo mejor me estoy adelantando Debe de algo Vamos por acá Vamos al elevador Espera Espera ¿Para abajo? ¿No puedo arriba? Oh Ay, no No No, no, no No, no, no Sabes que la cosa es terrible Cuando el elevador te lleva hacia el sótano Ok Dice que ni se pone bueno esta parte ¿En serio? Alcoloides de plantas de montaña Ok Estamos en una clase de estudio Y ahora Otra vez Esto recuerda Hijo de tu ¿Quién me lo veo? ¿Quién me lo veo? Esto recuerda bastante Los primeros Ah, los primeros Resident Evil Perdón Se me lengua la traba En que había un lugar En el cual Por ejemplo Aquí hay una cinta Hay cinta de video Si fuera Resident Evil clásico Sería Encuentra cinta de video Para poder reproducirla aquí Y aprender un poquito de la historia Oh Una caja de fusiles Esto es muy malo Es no bueno Chicos, por favor Compartan el stream Por favor Esto me recuerda mucho Al pasadizo Este Perdón Al pasillo De PT De Saren Hill Porque este es el único recuadro Que tiene como que Y los No sé ¿Qué? Gracias por compartir Bueno, muchísimas gracias Chinga, qué madre No 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 ¿Por qué se senta? Ah, ok Antes de agarrar la cosa demoníaca Vamos a ver que hay por esos lagares Y si de los sí Sí, 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 sí No, no, no Gracias por tu like ¿Cómo estás? ¿Estás cerrado? Ocupo una llave que no tengo Ah, guardar Sí, guarda primero Guarda primero antes de hacer algo Ok Ahora sí Es otra cosa de Rose Ah, chinga tu madre ¿Qué? Ah, chinga tu madre ¿Mi arma? Oh, oh, oh No, no, no Ah Es la mía Ebro, no manches A ver Es una chica ¿Puedes creerlo? Es tan energética Es una locura En grabaciones de mía What the fuck? Espera, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? No lo vi, no lo vi ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Eh? ¿Qué? No, o sea ¿Qué? Ok Suelta la pierna Ah Ah Ah, ok Ya entendí Estoy buscando de maniquí partes Para hacer la llave Que encontré, ¿no? A ver Ah, el anillo No me acordaba Aquí tan más Tiene tres dedos Porque se Le mocharon dos Anillo cubierto de sangre Hey, muchas gracias Daniela, Alejandra ¿Qué tal? Daniela, ¿cómo estás? Mi mejor amiga ¿Cómo andas? Bienvenida Oh, oh Ok, es un cuervo Oh, que se mira la boca Sí, eso es lo que quieres utilizar Ah Ahí va la boca Pero necesitaría Alguna herramienta Para cogerlo Ok Ese ya lo vi No Las vendas son demasiado resistentes Voy a necesitar algo Para poder cortarlas Mi cuchillo Podría haber sido Gran utilidad En estos momentos Las abiertas Ok Ah Creo que voy a tener que Que buscar mis armas de nuevo Me lleva la goma No tengo nada, ¿verdad? No tengo nada de curación No tengo nada Ni siquiera tengo para hacer Oh 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 Dice Eli ¿No ibas a cazar hombres? ¿Tienes licencia? Ja, ja, ja Iba Porque pensé que estaría Este Contra los Lycans Pero al parecer no El título de video Hubiera quedado mejor Este En la casa de las muñecas ¿Eh? A ver Vamos a quitarle la sangre A este niño A niño de bodas Ok ¿Eso en qué me sirve? ¡Ajá! 0-5-29-11 0-5-29-11 Está cerrada por otro Ok 0-5-29-11 0-5 0-5-29-11 No hay aquí una caja fuerte Algo 0-5-29-11 No hay aquí una caja fuerte ¿Sabes? No hay aquí una caja fuerte No hay aquí una caja fuerte No hay aquí una caja fuerte Una cosa, este, circular grande Eli, muchas gracias por traer, hermano, muchas gracias No tengo Ok, ocupo algo para abrirla, este Sacar lo que tiene en la boca Y un cuchillo Para la meta Escondida en la pierna de la muñeca, me resulta muy familiar Esta madre, ¿qué la puedo utilizar? ¿No la puedo combinar? No ¿Por qué está todo oscuro ahora sí? Hijo de tu pinche madre No, me abras la puerta así Chicos, gracias por su like Por favor, compartan para llegar a más personas Gracias a los agradecí de todo corazón Ahora aguántame que acabo de tirar guata de azul Es que me quiero acomodar y no lo logro Ah, me abrieron la puerta así Ok Ok, 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 ok Un recuerdo de mi tiempo con Ethan Aunque creo que ya no funciona ¿Qué cosa? Creo que ya no funciona Ya no funciona, ¿qué cosa? Ah, con que sí se usa Ok Sí, como no tengo armas Es lógico que me pidan que me esconda ¿Por qué es esto aquí? Ah, la palometa Bro, era la canción del inicio, ¿verdad? Que decía, es nuestra canción favorita ¿Y cómo se supone que voy a recordar la canción? Si ni siquiera le puse atención Ah, ok No funciona, algo falla A ver, así Vamos uno por uno, uno por uno No Será por las grietas que tienen aquí los cilindros A ver Sí, es por las grietas que tienen los cilindros Ok Nope No funciona, algo falla Ok, creo que dice Mestup estas Ok No Ok, ok ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica aquí? La lógica, lógica No, 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 no Aguanta, aguanta Ok Creo que así estamos bien ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Era por las grietas que tenía Sí, a huevo Pinzas Nice Ok Ah, con este ya puedo sacar lo que estaba en la boca de la cosa esa Ok Sí, títelo bien Ya, sí, títelo Gracias No hay nada por la derecha No hay nada por la izquierda Y vámonos ¡Ah! Hijo de tu pinche ma... ¡Ah! Ya sabía que esa madre iba a tener algo Ya sabía que esta Es la única pintura que tiene dos cuerdas ¡Chinga tu madre! Y a... ¡Oh! 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 Pero fíjate cómo quedó Quedó como si estuviera colgada la mujer ¡Oh, vaya! Ok, vamos a guardarlo No, aquí abajo, aquí abajo Por si acaso Saquemos lo que está ahí en la boca Y Sergio Piensa en la biblia, ¿net? Sí Película Qué ¿Qué? Oh Dios, no I... I can't tell Ethan Anything but this ¿Qué no me puede decir? ¿Eh, pa, eh, pa? ¿Algo se movió aquí? No, está cerrado por dentro Ok Aguanta, todavía está el misterio De qué rayos es esta cosa que está aquí en el brazo No logro cifrarlo, son tres esferas Y muy raras Quién sabe por qué Creo que Ya tengo la película Chinga Ok Hola Mía Esto me está dando hartas vibras De Dead Space Cuando este Isaac Clark está viendo a su esposa muerta Su esposa, su novia muerta, Nicole No te abraz, no te abraz, no te abraz, no te abraz, gracias Hijo de tu pinche madre Ah, que la abrí solo, la abrí yo, la abrí yo Cierto, el cuarto de... Con cinta de video, aquí está Nuestra familia feliz, el mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Ya, ok, ok Ya, 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 ya El mejor amigo de Rose Sería este Prueba del amor y condicional de Ethan Tendría que ser este El cuento favorito de Rose Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas de nuestra abuela Ok, sí Lo más importante del mundo para nosotros Sería esto No, en el tres barros En el tres barros Listo Porque nunca puede haber una casa normal En un juego de Resident Evil Todas las casas de los juegos de Resident Evil Tienen algún pasajito secreto Por más normal que se vea Tiene algo escondido Y esta no fue la excepción Claro que no, señores y señores Tenemos tijeras Perfecto ¿Cuánto apuestas a que va a sonar? Ahorita voy a avanzar Y va a vibrar esta cosa Te lo apuesto Te lo apuesto Te lo apuesto ¿Ves? ¿Ves? Sí, a huevo A huevo Ya lo voy a venir Ya lo voy a venir Venga No hit saypto Por favor, Ethan Espérame No me quería No quería altarte Me No quería Me No quería gastarte No quería queiera No quería derrán Ni hueco que por ahí cajarán una figura de un bebé ¿Tuviste que hacer qué a mí, eh? Hijo de tu pinche madre ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Un brazo, un brazo Ah, vino a darme una mano Ay, por favor, no se vayan ¿Con qué es esto lo que yo debo? No, 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 no No, no, me equivoqué Es el medallón Medallón de latón Un medallón circular hecho de latón Con un símbolo geométrico Está oculto en el pecho de una muñeca Ok Y ahora me imagino que Debo de darles Vuelta Ok, ese signo sí aparece en el ojo Y este pues ya no me sería voltearlo hasta acá Ajá No, espera, pero en el brazo están cerrados Ahí está Ok Con que eso eran las cinco bolitas Las tres Chinga de tu madre, no voy a entrar allí Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo antes de hacer algo Que vamos a arrepentirnos O sea, hablando de Bro, tienes una lámpara Ahí, justamente ahí en la mesa Probablemente la podría agarrar Si el juego me dejara Pero no, no me deja Así que tengo que hacer Lo que todo personaje de juegos de error hace Avanzar en la oscuridad Sin ver que tiene cosas a su alrededor Que le podrían servir Sí, a huevo Ah Ok, me cayó el hocico Ya tengo una linterna He olvidado por completo Que tenía una en el pecho Ok, no Retiro todo lo dicho Ethan eres un campeón inteligente Yo soy el tonto Lo siento, lo siento ¿Para qué quieres entrar a la lámpara Si ya tienes una, verdad? Sí, no, no Ok, eso es lo que vimos en la cinta de video La mesa ahora está moviendo Y, ah Para abajo Vamos para abajo Chicos, por favor recuerden compartir Stream Llave del panel eléctrico Ajá Ok Va a llegar a más personas ¿Qué pedo? 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 Me encantó Como subí la vista para arriba Y el juego Por sí solo Lentamente La fue bajando Como que Sudden Realization That you're pretty fucked up De que arriba Ver algo que Ah la madre Esa estatua no estaba Ya hace rato ¿Esta estatua no estaba Ahí hace rato? Sí Ay había algo en la cuna Se rompió ¿Quién está llorando? ¿Quién está? ¿Quién está llorando? 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 No me quiero asomar No me quiero asomar No me quiero asomar No me quiero asomar Dice Juan, hola, hola Juan, ¿cómo estás campeón? Uy, no quiero avanzar, no quiero avanzar. Qué buenos pulmones tiene el niño, ¿eh? Ah, ok, no tan buenos al parecer. Hola. Ah, ¿por qué se puso rojo el lugar? Ah, hijo de... Ah, ya no quiero jugar a esto, ya no quiero jugar a esto, ya no quiero jugar a esto, ya no quiero jugar a esto. Sí, no pasa nada, no pasa... Oh, 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 no me di cuenta que no estaba el cuerpo, qué pedo, qué pedo, qué pedo... No, 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 no. Oh, bro, no me di cuenta que el cuerpo no estaba, what the fuck, ok. Ok, no, no, déjame salir, déjame salir, déjame sacar a la vuelta, no quiero ir. Bro, tiene un camino de sangre, bro, what the fuck. Es un cordón ombilical. Y la puerta está abierta, no había visto eso. Oh, shit. Oh, shit, ok. Que se escucha que está cayendo Por favor chicos Compartan el stream En verdad Quiero que al menos Estos momentos valgan la pena Que más gente vea esto Que está Oh, Dios mío Y el cordón sigue Ay, da vuelta Sí, da vuelta Y sigue Y no tengo nada de armas Hijo de este Ah, ¿cómo está siguiendo? ¿Cómo está siguiendo? No, no puedo meter No, no puedo ocultar No, no puedo ocultar No, no puedo ocultar Ay, la pinche puerta No, no, no 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 No, no Me dio Me dio Me dio ¿Quién está? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es nada? Está hablando Está diciendo papá Chinga, tu madre No ¿A dónde tengo que irme? Ok, aquí, 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 aquí Ah, ah, ah ¿La has abierto? Sí, sí, sí Chinga, tu madre Tengo esto ¿Y a dónde tengo que irme? Ok ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? Oh, Dios Hace mucho tiempo que un juego no me hacía sentir tanto pánico como esta escena Dígame que se vio fluido y se está chido Oh, Dios mío No, no quiero, no quiero No, no, no Olvídalo Holy shit Oh, dime que no me siga hasta acá Dime que no me siga hasta acá Dime que no me siga hasta acá Dime que no Dime que no, por favor Dime que no Dime que no, maldita sea Oh, Dios mío Oh, Dios mío Escóndete Ok Ah, algo me dice que se iba a venir por acá ¿Verdad? Vení por acá Joder Párate Salte, salte Párate, párate Ok Solamente me puedo esconder debajo de la cama Hay otro lugar donde me pueda meter No voy a agarrar eso ahorita No, 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 no Está más que claro que cuando agarre esa cosa Esto se va a poner feo Su perra madre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Debajo de la cama Debajo de la cama Esa nunca falla Esa nunca, nunca falla Nunca falla Hijo de tu perra madre Ok Debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Debajo de la cama Por favor Debajo de la pinche cama Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el hijo de tu perra madre Ahí viene Cállate, Ethan Cállate, Ethan No escucho nada No escucho nada No escucho nada ¿Será que ¿Será que todo bien? ¿Que no No va a venir? ¿Cómo pensé que iba a venir? Ok Eso no sonó nada bien Eso no sonó para nada bien Eso no Ay no hay nada con que defenderme ¿Cómo rayos me voy a defender de un bebé gigante? Dime tú ¿Cómo rayos voy a defenderme de un bebé gigante? Hijo de tu madre Ok, ok ¡A la pinche puerta! ¡Ah, ah, 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 ah! Hijo de tu pincho Madre no, no Ok, creo que ya sé Que tengo que hacer Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Abajo tu pincho Ok, 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 ok Ok, uff ¡Oh, oh, oh! ¡Qué onda! Por frente, por frente, por frente, por frente, vente, 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 corre, 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 mierda 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 m тысяч mierda mierda mierdan m rojo�� esta cosa tengo que dar la vuelta completa chinga tu madre chinga tu madre a ok OH no guarde no guarde la palpita tengo miedo tengo miedo ay llegue ¡Llegué, llegué, 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 llegué! ¡Llegué, por un pinché fusil! ¡Presiona el pinché motor! ¡Presiona el pinché motor! ¡Presiona PINCHE BOTON! ¡No, no, 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 no! ¡Nil… ¡Nil madres! no voy a morir aquí, no, no!. ¡Cerró, cerró, 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 cerró! ¡Hola, bebé, bebé bueno! ¡bebé bueno, bebé bueno! Para el pinché motor, presiona el pinché motor ¡Abre, abrete, abrete! ¡Deja pasar, deja pasar! ¡Botón, botón, botón, botón! ¡No, no, 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 no! ¡Chinga tu madre! ¡Oh, su mecha! ¡Oh, Richard Alexander! ¡Gracias por tu like, campeón! ¡Oh, Dios mío! ¡Dime que viste todo eso, Richard! ¡Dime que sí lo viste, bro! ¡Oh! 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 ¡Cómo sobrevivía a eso! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Esa parte sin duda fue la más terrorífica en todo el juego! ¡Hasta ahora! ¡Oh! Dios mío, chicos, por favor, díganme qué comparativo en el stream. Díganme que hay... Chinga tu madre, eh. No, de qué te ríes. Hija tú, salí de ese lugar sin nada realmente de valor más que esta cosa. Ah, chinga tu madre. Ya lo compartí, gracias. Dice, Jessica lo jugando. Oh, Jessica. Oh, Jessica, dime que viste todo lo que pasó hace rato. Dime que sí lo viste. Por favor, dime que lo viste, que estuvo... Oh, no manches. Ah, no recuerdo que haya tantas muñecas aquí antes. ¿Qué te crees? No puedo dejarlo. Estás vivo. Por favor, pico. Por mis amigos te mataron. Para hablar. Tu vida, hijo, adiós. Espera. Tengo que buscar a la escondida con una muñeca diabólica, perfecto. Espera, no, que debo hacer, que debo hacer, que debo hacer, no tengo ninguna arma. Venga, 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 venga. ¡A un lado! Joder. Ok, ya entendí. Ya entendí, ¿quieres jugar? Vamos a jugar. Tiene que estar en el piso de arriba. Aquí tienes que estar. ¡Aquí estás! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí. ¡No! ¡Sí, mátala! ¡Ándale! Ok, va una. ¿Dónde te ocultas? ¿Dónde te ocultas? Sí, es cierto, se puede ocultar en los armarios. Venga, en los armarios. Tengo que buscar en lugares cerrados, cerrados. Dice, este juego merece más views al Chile. La neta sí. La neta sí. ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ándale! ¡A Chile sí! Pero con un cinto. Venga, ¿dónde estás? Última, 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 última. ¿Cuánto puestas a que va a estar escondida en un armario? ¿Aquí? No, no estaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita muñeca? ¿Dónde estás, maldita muñeca? ¿Dónde no he buscado? ¡Ya sé! ¡Acá! ¡Sí, aquí hay sangre! Ven aquí, mal nacida. ¡Aquí estás! ¿No? La perdí. ¡La perdí, la perdí, la perdí! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡A un lado! ¿Dónde estás, maldita muñeca? No. Tiene que estar aquí. Tiene que estar por aquí. Venga, busca bien. Busca bien, busca bien. Tienes tiempo. No te paniques, no te paniques, no te paniques, no te paniques, no te paniques. No te paniques, no te paniques, no te paniques. Sin pánico, sin pánico, sin pánico. jodida muñeca ya se donde aquí estas aquí estas venga ah ya veremos sobre eso otra 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 qué es la cara que se te vañan ¿Qué te vañan? ¿Qué te vañan? oh oh ¿Qué te vañan? Mia Voy a hacer las cosas correctas. Necesito salir de este lugar. Interactuar. GG, vámonos. Frasco de piernas. Y van dos. Tengo mis armas de vuelta. A huevo. Ok, ahora sí. Con armas de vuelta. De regreso. Ok, no. Está cerrado. Igual no había mucho que pudiera... Casi me voy sin agarrar esto. Angie, ¿qué es? Es un objeto... No, es un tesor. Angie, aquí está. La muñeca espeluznante de Donna. Por suerte ya no se mueve. Muy valiosa. Espera, ¿cómo descubriste que su nombre era Donna, Ethan? Porque en ninguna parte viene aquí la casa de Donna o... El nombre de la persona que estuviera aquí. Al menos no que lloviera. Bueno. Vamos. Eso estuvo... Chido. Muy... Muy aterrador. Pero estuvo... Dios mío. El suelo de volver con Duncan. Vámonos. Oh, Dios mío. No quiero volver a hacer esa parte. Nunca. Nunca en mi vida. La verdad, no. El... El méndigo feto o esa cosa gigante que... Que decía... Dada. Me da asqueros fríos. De lo que te perdiste, Jessica, de lo que te perdiste. Esa parte estaba... Wow. O sea, pasó... Unos cinco minutos antes de que tú llegaras, pero estuvo... Wow. Muy, muy feo. Vámonos con Duncan. No hay nada que hacer aquí. Oh, puedo poner algo aquí. Puedo poner este... No puedo usarse aquí. Hay algo que se utiliza aquí. Es una placa. Debí de haberla encontrado. Perdón. Algo me dice que debí de haber encontrado esta pequeña parte en mi camino. Pero no la encontré. Dona. Sí, mira, es un tesoro. Ah, voy a regresarme porque ocupo eso. Quiero ver, quiero ver. De hecho, no se me ocurrió secar mi... Nada. Ah, ya no puedo regresarme. Maldición. Vayas. Entonces, ¿tiene que estar por aquí afuera? Digo, no creo que... No, espera, sí, sí. Iba a decir, no creo que sean tan gachos como para no dejarte volver a un área donde no agarraste algo, pero sí. Sí, sí los creo capaces. Oh, oh... Esta parte no había entrado antes. Epa, hijo, qué pinche madre. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Oh, oh... Oh, what the fuck? Uy, son un chingo. Uy, son un chingo. Jejejeje. Vengan por mí que no les tengo miedo. Vengan por mí que no les tengo miedo. No. ¡No! 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 una mordida, chinga, ah, solamente era una, reiniciar, no, me voy a quedar a matarlas, me voy a quedar a matarlas, tengo muy buen armamento como para no usarlo, y aparte voy a ocupar el tesoro que esté ahí oculto, así que, no, no me voy a ir, tengo que matarlas, al camino voy, no puedo esperar, munición de escopeta me dieron perfecto, y me he cansado de pegar, ok 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 Ahorita solo estoy haciendo tiempo para que se acerquen las damas Y darles Con las granadas Ahí está, ahora sí ya Uy, uy Listo, cual miedo, cual miedo Oh, cual miedo, te digo Ah, podía haber hecho eso Y matarlas desde aquí Eh, era mejor lo que yo hice Poderosa escopeta con acción de bombeo Hijo de esa madre, perfecto ¿Te imaginas que hubiera pasado si yo hubiera corrido? Nomás porque me daba miedo esa parte En él, me hubiera perdido de todo eso Y de esto Bola, sol y luna Aguanta, ¿es un tesoro? No Al parecer es un objeto clave Una bola de metal decorada con un sol y una luna Ok Ah, probé mi garanda Ah, hijo de tu pinche madre Ok, ok, ok Eso sí no me lo esperaba Ah, solo doy vueltas en círculos Ok, a ti no te voy a matar Porque realmente no hay necesidad Ya nomás tengo que correr de aquí para adelante Ajá, ajá Ey, esa es una bola que no encontré en este Castillo Dimitresc No manches Bro, sí es cierto En el Castillo Dimitresc había uno casi y no lo encontré Chin ¿Qué? ¿No? Ah, ok, yo la controlo Ok, ok, ok Ya vi, ya vi, ya vi Jeje Ok, ok Despacito, 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 despacito Despacito, despacito Vente, 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 vente Si, despacito, wey Ahí está Eso, 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 eso Ahí, abajo Eso, eso, eso Muy bien, muy bien, muy bien Eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cráneo de Onise Llame de Luthier Y a guardar se ha dicho Claro que sí lo quiero guardar La escopeta Muchas gracias Que no haya nada aquí Que no haya nada aquí Perfecto, no hay nada Foto extraño pájaro Oh, 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 oh Hay un pájaro aquí extraño Hay un pájaro extraño aquí Que lo puedo matar Ah, ok Esto se da de vuelta En la, en la, este En la aldea principal Ok, en la plaza Bueno, qué, qué chido Me alegra haber encontrado Esa pequeña esfera Para menos hacer esa Hardcore, sí Y bueno chicos Hemos llegado ya A un buen tramo del stream Ya es tiempo de cortarle Al menos pienso yo Que ya, oh No, sí, ya hemos ido A un buen rato Así que De igual manera Estuvo cortando un poco Porque este Mi internet está Un poquito lento De hecho aquí dice Que se cortó hace 5 minutos Y volvió Pero oigan Estoy muy feliz Porque ya matamos A este A la muñeca Mira, en el stream pasado Matamos a Lady Dimitrescu Y a sus 3 hijas En este sobrevivimos A un feto gigante No morí Ni una sola vez Con esa cosa Y me alegra De no haberlo hecho Porque estoy seguro Que la animación Que tiene Hubiera estado horrible Y ya matamos A la muñeca diabólica Tipo Chucky Ahora ya tenemos Una escopeta Más poderosa De nuestro poder Que es esta de aquí Que, ah Que es esta de aquí Que, uff hermano Me alegra bastante Haberme quedado por ella Y, oh, aguanta Ah, qué munición Ok, 10 de noviembre La señorita Donna Parece contenta Puede que sea Mi imaginación Pero juraría que su muñeca Angie Parece más real Que antes Hoy vino a verme al jardín Y me habló a través de Angie La conversación fue De lo más normal Mencionó algo Acerca de haber recibido Un poderoso regalo De madre Miranda 29 de noviembre 29 de noviembre Dos días después La señorita Donna Me dio un ramo De flores amarillas Y me dijo Que las plantaran En el jardín Las planté En frente de la tumba De la señorita Claudia No sé si sería Por el polen De las flores Pero empecé A marearme un poco Esa noche Como si fuera un sueño Vi a mi difunta esposa Se lo dije a Donna Y pareció estar Muy interesada Me dijo Que fuera mañana A verla a su casa Y que si lo hacía Podría volver a ver A mi familia No sé bien A qué se refería Pero es tan agradable Conversar con ella Ah ok Aquí algo que tenga Que ver con flores Que relliga a los muertos Esto es Dead Space Al parecer Venga vamos a guardar Y ahora sí chicos Estuvo muy bueno El stream Dice Italo Me agrada bastante Escuchar eso chicos Me agrada saber Que les gustó El stream Yo me la pasé Gritando Emocionado Este es el stream En el que más he gritado En mucho tiempo La verdad Es como que Sentí mucho temor Y me alegra bastante Saber que hay gente Allá afuera Que lo pudo disfrutar Conmigo Así que chicos En verdad Estoy agradecido Con ustedes Haberse quedado aquí Conmigo A pesar de que Estuvo un poquito lento Que se trababa Ustedes son asombrosos Los digo día con día Pero en verdad En serio chicos Ustedes son asombrosos Y no pude haber pedido Por una mejor comunidad Que ustedes Muchas Muchas gracias Por su finito apoyo Por su Estancia Por aquí Por su tiempo En verdad Muchas gracias Así que chicos Me despido de ustedes Diciendo como siempre Yo soy JMG Y recuerden que ustedes Son asombrosos Cuídense bastante Que tengan un excelente Tarde este sábado Sabroso Y si Dios quiere Nos vemos el día De mañana Domingo De hidratación Para poder jugar un rato Así que chicos Cuídense Vemos hasta la próxima Y el último comentario Que fue de Mateo Diciendo adiós Juan Adiós Mateo Y seíta lo adiós Juan Adiósítalo Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau